Good morning chicos de Primero Ben, el día de hoy martes 24, les deseo un feliz día, que estén muy bien en sus casitas, que este fin de semana haya sido mucha reflexión con sus familias, que se encuentren muy bien de salud. El día de hoy vamos a trabajar nuestra primera clase de la semana de ciencias, el cual vamos a realizar nuestra última actividad de nuestro libro, la cual tenemos que hacer unos recortes y pegarlos. Entonces, adicionalmente a esta tarea, les voy a colocar algo divertido para que realicen, se las voy a anexar también por Cibercolegios, el link, para que lo puedan descargar y realizar la actividad. Ya les voy a mostrar aquí por mi pantalla la actividad que tienen que hacer y en el videíto también les va a aparecer la actividad de refuerzo, para que se diviertan también en sus casitas realizándola, que sea de gran ayuda. Ya que hemos venido trabajando todo lo de los ecosistemas, que les quede muy bien claro que son tres tipos de ecosistemas, el acuático, el acuático y el aéreo. Vemos también que están formados por seres bióticos y seres abióticos, que son seres vivos y seres no vivos, ¿cierto? Entonces, también nos encontramos con un proceso que ellos siguen, de que unos se alimentan de otros, de las bacterias y así sucesivamente para conformar una cadena. Este trabajo que vamos a realizar son recortar y pegar recortes de los ecosistemas. Ya se los muestro aquí por mi pantalla. Bueno, aquí está el punto número 8 de la última guía de ciencias, no se les olvide. En este cuadrito vamos a pegar esos recortes, ¿listo? Y ahí terminaría nuestro primer tema de ciencias, que son de los ecosistemas. Ya les voy a mostrar también la siguiente actividad de refuerzo que vamos a hacer de los ecosistemas. La van a decorar muy bonito, como ustedes quieran, ¿vale? Espero que estén muy bien en sus casitas, estén contenticos, alegres con sus familias. Espero les guste, se diviertan, hagan las tareas con agrado. Este tema de los ecosistemas es muy bonito. Todos en la clase lo entendimos perfectamente, pero es igual si tienen alguna duda me pueden escribir por el Skype, por Cibercolegios. La tareita es muy fácil de realizar. Espero también las evidencias de esas tareas muy hermosas que van a realizar, que estén muy bien.